¿Qué es lo que se hace a nivel estatal? Sí hemos visto, sí hemos visto y por ahí existen los códigos de químico asignados a personas que no están, que no realizan pues la función. ¿Esto se ha traducido que vienen bajos salarios? Sí, sí, de hecho nosotros tenemos un, percibimos la mitad del salario de lo que debemos de percibir como gremio químico y así como los químicos estamos batallando, hay médicos que tienen, están en la misma situación, trabajador social, rayos X, los diferentes gremios del sector salud. ¿Cuál es el porcentaje del gremio de químicos aquí en Durango estará en esta situación o operando bajo este esquema de código? Yo creo que un 80, un 80% estamos viviendo esta incertidumbre. ¿Y qué les han dicho las autoridades? Fíjense que hay buena disposición, hay buena disposición pero no hay una solución concreta, todos nos dicen que hay posibilidad de que se nos pueda solucionar, más no hay una solución que nos, más no hay una, pues sí, una solución concreta pues que nos puedan decir tal fecha vamos a solucionar. ¿Cuántos químicos estamos hablando que trabajan en Durango? Actualmente somos 62 químicos y hemos visitado últimamente los centros de trabajo en los municipios y siguen saliendo químicos, se sigue aumentando, sigue subiendo la lista. ¿Ya pedirían que no haya declaraciones que den falsas esperanzas, no? De preferencia sí, 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 les pediríamos a los contendientes para sindicato que no involucraran exactamente, no se involucre el tema de los químicos, pues los responsables de llevar este tema, pues somos nosotros, más que nada los químicos involucrados en esta situación. ¿Ha sido por ahí desde hace raza lo que tienen? Fíjese que sí, a nivel nacional estamos viviendo una lucha desde hace 8 años, 8, 9 años, actualmente Durango se integró hace aproximadamente 3 años, nosotros integramos el movimiento de los químicos hace 3 años, desde hace 3 años empezamos la gestión a nivel federal con el secretario de salud, con el gobernador, inclusive tuvimos una plática muy leve, muy breve porque fue en un desfile, desafortunadamente pues no ha habido una respuesta en concreto del gobernador para una audiencia, una cita, etcétera, por lo mismo yo creo que no tienen una solución para nosotros.